Ahocha.info Estamos en protesta por el convenio de detalles de reparación. Sufre un bloqueo de hace dos años y hoy continuamos las movilizaciones después de la concentración del sábado con la primera coche de caravana que salimos del polígono Mugazuri y queremos dar una respuesta firme a la patronal para desbloquear el convenio. ¡Gracias!